Feliz Navidad para todos. Este es el día para el que nos hemos venido preparando durante todo el Adviento. Repito, feliz, feliz Navidad. Bendito sea Dios que nos permite celebrar esta Navidad. Detengámonos un momento para recordar a aquellos que estuvieron con nosotros en otras Navidades. Y recordemos también, por favor, a aquellos que no pueden celebrar Navidad porque están secuestrados, porque están perseguidos, porque, como tantos misioneros cristianos, se les ha privado de la libertad y de sus derechos más elementales. Pensemos cuál es la Navidad que van a celebrar esas personas, esos hombres, esas mujeres, que por el nombre de Cristo están sufriendo ahora mismo. Quisiera desde aquí enviar con una oración y por manos de los santos ángeles, todo el cariño para aquellos que están privados de su libertad por el nombre de Cristo, para que puedan recibir el amor del pesebre, el gozo que proclamaron los santos ángeles. Pero tenemos que pensar también en los que no celebran Navidad, porque no creen en Cristo, o porque se han alejado de Cristo, o porque Cristo ya no representa nada para ellos. Se habla, por ejemplo, en Europa, de una sociedad post-cristiana. Hay muchos países, países incluso de grandes dimensiones y de una población gigantesca, en los que Cristo no es honrado. Su llegada a la tierra, su nacimiento, no es una buena noticia. Para esas personas tampoco hay Navidad. Gozan de libertad física, ciertamente. Pueden moverse con libertad por calles, campos y ciudades. Y sin embargo, sus corazones están oscurecidos en la medida en que no reconocen la luz de Jesucristo. También a ellos tenemos que tenerlos presentes en esta fecha. Y la razón por la que hablo de nuestros antepasados, de los difuntos, de los secuestrados, de los perseguidos, y de los que no creen en Cristo, es porque las lecturas de hoy nos lanzan en esa dirección. Especialmente la primera. El profeta Isaías, en el capítulo 52, dice, Los confines de la tierra verán la salvación de Dios. ¿Y quién es la salvación de Dios? Es Yeshua. Es Jesús. El nombre mismo de Jesús, como lo hemos comentado tantas veces, significa Dios salva. Cristo mismo, en su rostro, en su mirada, en sus palabras, en sus manos, Él es la salvación. Ver a Cristo es ver la salvación de Dios ante nosotros. Ese es Jesucristo. Entonces, los que no reconocen la grandeza de la salvación, los que no reconocen la necesidad de la salvación, los que no reconocen la posibilidad de la salvación, tampoco reconocen a Cristo. Y para ellos, para ellos no hay Navidad. El Papa Francisco, prácticamente desde el comienzo de su pontificado, ha insistido en expresiones que a veces incluso se toman en burla, cosa que por supuesto no agrada. El Papa habla de una iglesia en salida. El Papa habla de una iglesia de las periferias. Sí, yo sé que estas palabras se pueden utilizar mal. Y yo sé que el Santo Padre, como todo ser humano, tiene sus errores y sus pecados. Pero tomemos ese mensaje. Conectémoslo, por favor, con Isaías 52. Y conectémoslo con el sentido verdadero de la Navidad. Los confines de la tierra, bien podría decir las periferias, han contemplado la victoria de nuestro Dios. Es evidente que el mensaje de la Navidad no es el que inaugura un club, un club pequeño, una élite minúscula de privilegiados. Es como una explosión de gozo que tiene que llegar hasta los últimos, hasta los más excluidos, incluyendo a aquellos que se excluyen a sí mismos, incluyendo a aquellos que por voluntad propia desprecian el Evangelio de Jesús. También ellos nos interesan, porque también ellos son amados. de manera que tendremos verdadera, santa y perfecta Navidad cuando el mensaje llegue a ellos, a los olvidados, a los excluidos, a los que están demasiado cansados, a los que están demasiado apresados por el pecado, a los que no han oído hablar de Jesús. Cuando llegue el Evangelio ahí, entonces, entonces tendremos verdaderamente Feliz Navidad.